Hoy el personal de enfermería está celebrando un año más de su labor al servicio a la población, ¿no? Entonces, por ello damos gracias a Dios y, bueno, felicitar a todo el personal de enfermería que está de pie, que está siempre pronto a socorrer a las personas más necesitadas, no solo al enfermo, sino a todas las personas que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra orientación, ¿no? Porque la labor de enfermería no solamente es curar, también es prevenir, es promocionar la salud. Y por ello quiero felicitar a todo el personal de enfermería, del hospital, como del municipio, ¿no? Y de toda la población que siempre está prestándose para atender a todos los que nos necesitan. Lo mío es una anécdota, ¿no? Yo cuando llegué a Trinidad, el objetivo era estudiar administración de empresa. Pero en ese momento, cuando ya tenía que inscribirme, me preguntan, ¿no? Yo pregunto, escucho hablar de enfermería y me llamó la atención, ¿no? Porque enfermería es estar al servicio de la humanidad. Entonces te sientes útil. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a la salud de una población, a la salud de las personas. Y eso me llamó a mí la atención. Enfermería es una vocación de servicio, ¿ya? De que a veces también nos estresamos, nos cansamos, tenemos familia, ¿no? Pero cuando la labor nos llama, el trabajo nos llama, estamos prestos ahí todos para servir a nuestra población. Misma actividad que te mantiene activa, ¿no? De saber que hay un paciente que está delicado y que tienes que estar pendiente. Entonces, ¿qué toma el personal de enfermería? Se toma una taza de café bien calientito para mantenerse despierta, su botella de Coca-Cola, ¿no? Como puedes ver, también hay muchos casos de diabetes en el personal de enfermería, ¿no? Porque sabemos que al final consumimos cosas, comidas chatarras, como se dicen, que al final, a la larga, hacen daño al organismo, ¿no? Pero es una manera de cómo mantenerse activa, ¿por qué? Porque estás de turno y no puedes echarte a descansar sabiendo de que hay alguien que te necesita. Puede ser un niño, un adulto, una embarazada. Mire, la relación es buena. Yo siempre digo eso, ¿no? De que hay algunos problemas, pero que se pueden subsanar, ¿no? Pero sí, existe el trabajo en equipo cuando tenemos alguna actividad grande que el Ministerio de Salud nos semana y que tenemos que cumplir nosotros. Nos reunimos y vemos las estrategias, planificamos, organizamos cómo enfrentar. Licenciada, ¿cuántos años de servicio ya y su nombre completo, por favor? Ya, yo en sí tengo 32 años ya de servicio a la población, al servicio de la humanidad, porque no solo he trabajado aquí en Rurrenava, que tengo 23 años cumplidos ya trabajando al servicio de la población porteña, y mi nombre es Rosa Moy Pérez. Finalmente, es un saludo para todas las colegas de trabajo. Sí, las felicitaciones para todo el personal de enfermería del hospital, como también del todo el municipio de Rurrenava, que Dios les bendiga, les conceda su gracia hoy y siempre.